Voy a predicarle un mensaje acerca de mí Pero no es acerca de mí Es acerca de Jesús Porque yo quiero ser un pastor Que se parece a Jesús No quiero ser controlado por ninguna doctrina O ninguna cultura Ni aún ninguna teología Sino Que cuando la gente me vea a mí Puedan ver a Jesús Imagínese Si lo que dijo Marcos Que nosotros fuimos llamados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús Cuanto más Aquellos que Dios los ha llamado con la gran responsabilidad De ser un pastor Tengo un ministerio apostólico y profético Pero mi ministerio favorito es pastorear Me gusta oler a oveja Me gusta estar con ellas Me gusta abrazarlas Orar por ellas Y orar por ellas Porque así era Jesús Un pastor Que se parece a Jesús Jesús dijo en Juan 10.11 Yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor Así que yo no simplemente quiero ser un pastor Yo quiero ser O sea no quiero ser simplemente ser un pastor Quiero ser un buen pastor Y lo que diferencia un buen pastor Es su compromiso Y su amor Y su simpatía Por sus ovejas Jesús que nos Puso el ejemplo Dice Como buen pastor Doy mi vida por las ovejas Por cierto yo nunca podré dar mi vida Como Jesús la dio Porque la forma como Jesús dio su vida Es un hecho histórico Y es un hecho único Pero Yo doy mi vida en otra forma Yo doy mi vida Estando aquí para ministrarles No ignorándolo En el pasillo O en el ascensor En el elevador Orando por ustedes Siempre tratando que la palabra que yo traiga Supla las necesidades Que ustedes tienen Eso habla de una búsqueda Y yo creo que la medida que yo Paso a tiempo con el buen pastor Lo que él es se me pega Jesús nunca fue un líder impersonal Él tenía don de gente Le gustaba la gente No es posible que tú quieras pastorear Y no te Y no te caiga bien la gente Si esa es tu materia prima People Gente Gente Jesús nunca fue un líder impersonal Prepotente Separado de la gente que vino a salvar Imposible ¿Cómo te puede salvar a alguien Si no lo tocas? Hemos oído la expresión De pastores Que no quieren oler a ovejas No, las ovejas son problemáticas Algunas te cornean Y es cierto Después yo descubrí Que no eran ovejas Siempre eran chivos Pero yo creía que eran Ovejas En mi sencillez Y como soy siempre un creyente De la gente Yo confío en la gente Hasta que me muestran lo contrario Jesús era todo lo contrario Buscaba oportunidades Para estar cerca de las ovejas Que vino a rescatar O buscaba oportunidades Para estar Con algunas futuras ovejas Que ya sentía en su corazón Que tenían una necesidad De un pastor ¿Por qué se fue por ese pozo De Samaria? Él sabía Era un profeta Que allí venía una mujer Muy problemática Muy dañada Muy viciada Venía a buscar agua Y allí Jesús Buscando una oveja Inició un diálogo con ella Estuvo dispuesto A que lo malinterpretaran Porque mi Biblia dice Que los discípulos vinieron Y se maravillaron Que estaba hablando con mujer ¿Saben qué pensaron? Se nos enamoró el maestro En serio La gente no ha cambiado Pero él buscaba oportunidades Para estar cerca De las ovejas Que vino a rescatar Podemos decir En el lenguaje de hoy Que Jesús no era Pastor de oficina Que solamente salía Aleluya A la oficina De la secretaria Simplemente Si la oficina Le mandaba un mensaje Mira Alguien llegó aquí Con un cheque De cinco mil dólares Ven y atiéndelo rápido Antes que se arrepienta No Era pastor Era pastor Del pueblo Se dejaba tocar Por las personas Que tenían problemas Enfermedades Y necesidades ¿Y sabe una cosa? Que a mí me impacta Nunca pensó Que en el proceso Podría perder Su santidad O su unción Entonces deja tocar Porque él no quiere Perder la unción Si tu unción Es tan frágil Que cualquiera Que te toque Te la quita Entonces No es la unción De Jesús La gente Corría Para tocarlo Porque sabían Que de su Túnica Salía virtud Quizás Quizás por eso Nunca está saliendo Virtud De esas túnicas O de esos Hugo Boss De cinco mil dólares Estoy hablando De los trajes Porque no se han dejado Tocar Es más Porque no tienen Nada Para darle A la gente Pero el que viene De la presencia De Dios Sabe cuando algo sale Yo sentí que Dios Nos visitó en esta mañana Y entro aquí Y veo que Él está aquí También ¿Qué sucedería hoy? En un país como Panamá Donde hay una iglesia En cada esquina Señor En San Miguelito Hay más iglesias Que cantinas ¿Qué sucedería hoy En esta iglesia de Jesús? Si lo conociéramos Tal como Él es Y nos convirtiéramos En pastores Siguiendo el modelo De Jesús Y yo sé que usted Viene quizás Del sitio Donde se le han hablado De que el modelo De Jesús Solo doce No, ese no es El modelo de Jesús El modelo de Jesús Es ser compasivo Como Jesús Ser amante Como Jesús Hubo quien Por mis culpas Muriera en la cruz A un infiel Como fui Ese Jesús Entonces si pudiéramos Decir que estamos Siguiendo el verdadero Modelo de Jesús Pero yo no quiero ser El único pastor En esta iglesia Yo invito a todas Las ovejas De esta iglesia Que también me ayudan A pastorear Si usted ve que alguien Llega por primera vez Vaya Salúdelo Y me bendiga Bendígalo Pregúntele Por favor No le tome prestado Este es el pastor Que yo quiero ser En primer lugar Un pastor Que no trabaja Por un salario Juan 10 12 El 13 Palabra de Jesús Dice más El asalariado Y que no es el pastor De quien no son propias Las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y las dispersa Oye Tenías 50 personas Que por 3 años Han dado tu tiempo Por ti Pastor Te han acompañado En tu caso particular Han puesto los porotos Y el arroz En tu mesa Y ahora porque Por cualquier razón Porque te ofrecieron Algo mejor En otro sitio No porque Dios Te llamó Los dejas Y las gracias Le das Ese no es Jesús Jesús habla De De un pastor Que Ve venir Al lobo Y le cae encima Al lobo Y le quita Las ovejas Pero hay otro Que ve venir Al lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y las dispersa ¿Sabe por qué Dijo Jesús? El asalariado Huye Porque es asalariado Y no le importan Las ovejas He dicho yo Que el pastor No tiene derecho A ser sostenido Por la iglesia Yo lo fui En un tiempo Cuando mi fe No me alcanzaba Para este tipo De vida Que yo tengo Pero estamos hablando Del que Ministra por dinero No ministra por amor No le importan Las ovejas Interesante Porque Jesús Primero nos dice Que es un buen Pastor ¿Por qué Inmediatamente Que habla De ser un buen Pastor Enseguida Habla del asalariado Porque él Quiere hacer Una diferencia Entre él Y los pastores Del judaísmo Me acuerdo Cuando él Predica acerca De ellos Y dice Muchos de estos Foriseos Van a las casas De las viudas Y hacen largas Oraciones Para recibir dinero No sé si te conoces Alguien así O tuvo alguien así Ese demonio Yo lo saco Por 500 dólares Si no, no 500 dólares Yo quería Que los demonios Se sacaban En el nombre De Jesús No en el nombre De Washington Algo vio Jesús En la relación De los pastores Del judaísmo De su tiempo Que tenían Con las ovejas Que venían Al templo Y a las finas Galgas Sinagogas A ser pastores Algo él vio Que no representaba Lo que él era Y lo que el padre Quiere que seamos Los pastores Jesús establece Bien claro Que un asalariado No es pastor Porque como las ovejas No son de él Las trata mal Si no me pagan A tiempo Lo que quiero Busco otras ovejas En otro corral Es más Les robo las ovejas A otros Un pastor Un pastor Que trabaja Por un salario No es como Jesús Porque nunca Vemos a Jesús Aprovechándose De las ovejas Y ministrando A cambio De una remuneración Financiera Nunca he dicho Que el Que el obrero No tiene derecho A su salario Pero no tiene Derecho a aprovecharse De las ovejas A engañar A las ovejas Hacer demandas A las ovejas Es diferente Jesús dice Yo peleo Y defiendo Mis ovejas A diferencia Del asalariado Porque el asalariado Pone su seguridad Personal Por encima De las necesidades De la gente Quiero que ustedes sepan Porque quiero que me conozcan O si no Pregúntele A mi esposa O pregúntele Ayer Mi vida es muy estrecha Mi vida es muy estrecha Yo vivo en la presencia De Dios Yo vivo con la conciencia Que ustedes Dejan su Su casa Dejan otras cosas Que pudieran hacer Sea el domingo Un día de la semana Y vienen Ponen su vida En mis manos Ponen su vida Aleluya Muchos traen Sus diemos Y sus ofrendas Vienen A recibir Una palabra Del Señor Usted no viene A que yo le hable De mis problemas Personales Y lo que me hicieron O no me hicieron A que yo le hago Un cuento Aquí no Usted vino Porque usted Quiero ir a Dios Y ese pastor Le dijo Que era siervo De Dios Eso es lo que Dicen todos Bueno si soy Siervo de Dios Entonces yo vivo Para Dios Yo espero en Dios Yo confío en Dios Y si Dios Y si Dios me llamó Dios me va a respaldar Sea que me respalde Con estas ovejas O sea que me respalde Aún con alguien Que no es ni Ni creyente Y me quiere bendecir Así es que yo entiendo Este asunto Y así he vivido Ahorita 50 años De ministerio A un buen pastor Si que le importa El estado De sus ovejas Porque yo quiero Siempre estar trayendo Una dieta balanceada No le estoy predicando Lo mismo cada domingo Y cada viernes Y cada miércoles No, no, no Estoy buscando Una dieta balanceada Para que ustedes tengan Un crecimiento balanceado El buen pastor Sacrifica sus intereses Y sus conveniencias Por las ovejas El buen pastor Ama las ovejas Y da la vida Por ellas Yo quiero ser un pastor Como Jesús En segundo lugar Quiero ser un pastor De compasión Por las ovejas Compasión Dice Marcos 6 34 Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellas Él no vio una gran multitud Como que La ofrenda Ahora va a ser grande Wow No, no, no Tuvo compasión De ellas Porque sabía Que había muchos enfermos Muchos pobres Muchos abusados Por los vecinos O abusados Por su cónyuge O muchos Que no tenían Ni para comer Tuvo compasión De ellas Y Jesús Se lo atribuye Que eran como Veas Que no tenían Pastor Tenían líderes Religiosos Hay una gran diferencia Entre un líder religioso Es más Hay una gran diferencia Entre ser simplemente Un apóstol de título Y ser un pastor Porque el pastor La misión de él Es buscarle buenos pastos A las ovejas Porque eran ovejas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarle Muchas cosas Comenzó a traerle El pan de la palabra De vida Para fortalecerlo Para bendecirlo Y para Desarrollar una fe en ellos Para que estas ovejas Pudieran Vivir una buena vida Dios no tiene Ningún problema En que usted viva Una buena vida Veamos que todo El ministerio De Jesús Surgía De un corazón De compasión No de un deber O una obligación Un deber Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a dar La lección Me toca a mí ¿Cómo ustedes se sentirían Si yo Cada vez que me paro Aquí me digo Ay hermano Estoy tan aburrido De ustedes Estoy viendo Las mismas caras Y le digo Han habido Aquí especialmente Iglesias del norte Semana Que estoy viendo Cinco o seis O diez caras Y no suben De diez caras Y le tengo que predicar A diez caras Y las tengo que amar Como si son mil Porque ese es Jesús Jesús deja Todas para ir A donde una O que es lo que Tú estás buscando Tu glorificación O el beneficio Del reino de Dios Wow Su compasión Lo movía Aleluya A tomar El tiempo Que se requiriera Para enseñarle Los principios del reino Porque sabía Que sin enseñarle La palabra No había fe Jesús sabía Que el justo Por su fe Vivirá Y si no hay Palabra de fe Y la palabra De fe Viene de la presencia De Dios Jesús no solamente Predicaba La palabra De fe Porque conocía Los textos Del antiguo pacto Sino que el muy temprano En la mañana Estaba en la presencia De Dios Wow Amen Él tomaba el tiempo Para enseñar Los principios del reino Jesús como buen pastor No solo se interesaba Por el estado espiritual De sus ovejas Sino por su estado físico Por eso los quería sanar Por eso les quería enseñar Como ser sano Por eso los quería alimentar En Mateo 15.32 Jesús había estado Predicando por tres días Y lo que estaba predicando Era tan poderoso Y tan sabroso Y tan dulce Para la necesidad De la gente Que la gente no se fue Eran tres días A los tres días Él termina Y dice Mateo 15.32 Y Jesús llamando A sus discípulos Yo tengo compasión De la gente Tengo compasión De la gente Porque ya hace tres Días que están conmigo Del sándwich que trajeron O las hamburguesas Que trajeron Ya eso se fue Y no tienen que comer No me gusta eso Y enviarlos en ayudas No quiero No sea que perezca En el camino No me presente a mi Jesús tan espiritual Que solamente Nos da la palabra La iglesia No puede ser tan espiritual Que simplemente Dios te bendiga Pero yo no saco Nada de mi billetera O de mi tiempo O de mi energía Sabe que la gente Está hambrienta Porque alguien Le presta atención Especialmente hoy Con el asunto De las redes La gente se Mete su cara En esa pantalla Y ahí vive Y vive En un mundo alterno Que no es el mundo real En el mundo real La gente está sufriendo La gente está enferma La gente tiene preguntas La gente se cuestiona ¿Qué va a pasar? Y hacen falta Pastores O hermanos mayores También Que puedan pastorear Juntamente conmigo Yo no puedo pastorear A todas estas ovejas Yo solo Gracias por los que Me están ayudando Llamando Jesús pudo decirle Que sigan en ayuno Le hace falta bien Un ayuno de tres días No dice No tienen que comer Y yo no quiero Que se desmayen Eso es un Jesús natural Eso es un Jesús razonable Yo no quiero Que se me desmayen En el camino ¿Qué le importa A algunos líderes Cuando le quitan Aleluya Aleluya El último Martinelli O el último Dolita Como dicen ustedes A las masas Y no le importa Si se tiene que ir a pie No le importa A Jesús le importaba Yo no quiero Que desmayen En el camino Y le consiguió comida Y usó a los discípulos Que pusieron muchas excusas Y le consiguió comida Con razón La gente Seguía a Jesús Con razón Hay mucha gente Hoy que dice Me gusta Cristo Pero no muchos cristianos Porque lo que yo Lo que yo veo de Cristo No lo veo de muchos religiosos Que se llaman cristianos Y reprenden demonios Y hablan lenguas Y brindan Y saltan Y saben todas las consignas teológicas Pero no conocen El amor de Dios Que Dios levante Una iglesia Diferente Escucha el mensaje Que predique en Vique Anoche Yo quiero ser ese pastor De compasión Por las ovejas Vemos a Jesús Yendo con diferentes personas A ayudarles En sus crisis En sus crisis En una boda Asegurando la felicidad De los novios Porque se quedaron sin vino Se acerca A un entierro Y ve que hay Una mamá llorando La única fuente De ingreso En la familia Era el hijo Y estaba en un ataúd Jesús tuvo compasión Jesús Se hizo voluntario Para ir a la casa Del centurión A sanar su siervo Y el centurión Era supuestamente Enemigo de Jesús Porque era romano Era el imperio Era los opresores Y Jesús dijo Yo iré A tu casa Y le sanaré Claro que El centurión dijo No tienes que ir Di la palabra Acompaña a Jairo Para resucitar A su A su hija Él no le dijo A Jairo Bueno Porque tú no haces Lo que hizo el centurión El centurión me dijo Que yo no tenía que entrar Que solamente Diera la palabra Porque tú quieres Que yo vaya Jesús estaba consciente Que El nivel de fe De una persona No era el mismo De otra persona Jesús era agradecido Voy a hablar A lo de campo Jesús no era aprovechado Jesús no era aprovechado Jesús no era ventajista Pedro le presta El barco vacío Había fracasado La noche entera La noche pasada No había pescado Ni un sapo Y Jesús le presta Digo Y Pedro le presta El barco a Jesús Jesús predica No sé por cuántas horas Jesús no predicaba 50 minutos Ok Como su pastor Cuando usted venía Donde Jesús Es mejor que se trajera Un sándwich O un pedazo De pizza fría O lo que sea Porque el asunto Iba a ser largo Mire Un sermón Fueron tres días Santo Señor Después que Usa su barco Jesús dice Yo no soy un aprovechado Este hombre Tiene una familia Aunque él tiene una empresa Pesquera Él tiene Él tiene Él tiene Obreros A los cuales tiene también Que sostener a él Y a su familia Y él me acaba de decir Que No ha pescado nada Yo voy a ayudarlo Vamos Mar adentro ¿Cómo va a ser? A pescar A esta hora Si En la noche En la red No cayó Ni un sapo Ni una rana De repente Pedro Que posiblemente Captó Algo de la unción Y de la fe Que Jesús había estado Predicando Por ahora Ok En tu palabra Se dio cuenta Que había una posibilidad De un milagro En tu palabra Echaré la red Exactamente Las redes se rompían Ese es el Jesús Que yo quiero Y quiero llenar Este país Con iglesias Y con pastores Que tengan El mismo espíritu Tercero Quiero ser un pastor Que ama sus ovejas Alguien dice Pero papá Como que usted Está pensando Durar mucho tiempo No te lo reveló Cández ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Yo estoy en serio Hermano Yo no Yo no estoy haciendo Nada de jubilarme Ni de Entienden Ni que la iglesia Me dé compensación Ni de esto Nada de eso Nada de eso Eso Yo soy de largo Metraje Largo millaje Aleluya Alguien diga Aleluya Ahora Solo alguien que ama Se baja de su trono Y de la gloria Para venir Y que esta tierra A compartir Las experiencias De la raza caída Solamente alguien que ama Bajarse de un trono Para venir a esta tierra De ser rey Para venir a ser esclavo Dice que se hizo esclavo Yo quiero ser como Jesús Un pastor Que ama sus ovejas No hacía diferencia En mostrar su amor A todas las clases sociales Amaba a los niños Que se llegaban A él No le molestaba A los discípulos Claro Le molestaba Amaba a una viuda Que perdió su hijo Amaba a una mujer Adultera Que la querían linchar Amaba al leproso Para tocarlo Y sanarlo ¿Sabes por qué gente Que no sanan a nadie Porque no aman a nadie Porque la fe obra Por el amor Amaba al endemoniado Inmundo Para hacerlo libre Y verlo limpio Y bien vestido Amaba al que no tenía Quien lo metiera En el estanque Amaba al joven Enrico Aun cuando se fue De él Amaba a los suyos Hasta el fin Y amaba a los que lo mataban Y creo Que si hace dos mil años atrás Dos mil años atrás Él tenía una mayor indignación Con el sistema religioso A su tiempo Él la sigue teniendo Con parte De este sistema religioso De este tiempo Que no manifestaban El amor de Dios En sus vidas En sus ministerios En sus ejecuciones Ministeriales Lo más que me preocupa Usar la palabra O me inquieta es Que la gente Se haya acostumbrado A eso Y crea que eso Es lo normal Y no se despierte Algo dentro de ello Esto no es Voy a leer mi Biblia A ver lo que dice Voy a ver como era Jesús ¿Sabes qué? Tú lees los evangelios Te va a decir Quien es Jesús Y lo vas a conocer Vas a ser más demandante Con ti Pero Contigo Y también Con tus pastores Y yo me expongo A ese escrutino público La multitud Corrían a él No solo por los milagros Y señales Creo que el amor Que emanaba De sus celos Atraía como un magneto ¿Sabes cómo yo sé? ¿Sabes cómo yo sé? ¿Sabes cómo yo sé? Que Jesús era un hombre De amor Por la misma razón Que yo sé que soy Un hombre de amor Son pocos Los niños Que no corren Hacia mí No de mí Corren hacia mí Me agarran por aquí Me agarran por aquí Me agarran Todos me quieren besar A la misma vez ¿Por qué razón? Los niños tienen Un espíritu puro Y los niños Pueden discernir Quien es real Y quien es fake O quien es falso La palabra Pero Fake para lo que Están aprendiendo inglés Aleluya Los niños Los niños Venían donde Jesús Gloria a Dios Solo el amor Puede explicar Su trato con Judas Que hasta el fin Lo soportó Y él sabía Que metía La mano en la bolsa No lo avergonzó Ante Pedro Si él lo hubiera Dicho ante Pedro Judas no tenía Que ahorcarse Pedro se hubiera Encargado de él Y Pedro Sabía manejar La espada Judas no tenía Que buscar La soga Y sabe una cosa Y se dejó Dar el peor Beso Que uno puede Recibir El beso De la traición Y simplemente Le dijo Con un beso Traicionas Al hijo del hombre Se dejó Besar Así que yo estoy En buena compañía Porque yo me dejé Besar También por muchos Que yo sabía Que me estaban Cerruchando el piso Como dicen los ticos Me quiero parecer A Jesús Donde único No quiero ir A la cruz Porque ya Jesús Fue por mí Por cierto Yo quiero ser Un pastor Como Jesús Quizás este mensaje Más nunca Lo predico En esta forma Porque aquí Lo tenía Y nunca Lo había predicado En otra forma Muy impersonal Pero hoy lo hice personal Fue lo que recibí Yo quiero ser Un pastor Que da su vida Por las ovejas Juan 10 15 Así como el padre Me conoce Y yo conozco al padre Uh, había una generación Y pongo mi vida Por las ovejas Él sabía Lo que el padre Quería que le hiciera Toda la vida En la carne de Jesús Fue una vida Al servicio de otros Dando su tiempo Dando su amor Dando su sabiduría Y dando sus recursos Para ser feliz A otros Jesús se preocupaba Porque otros Fueron felices Porque otros comieran Porque otros Tuvieron gozo En su boda Porque la viuda No quedara Desamparada Que el centurión No se quedara Sin su siervo Aleluya Que Pedro No terminara El día Con un barco vacío Y con un bolsillo Vacío Esta es la expresión Óptima De un buen pastor Dar su vida Por las ovejas En el caso de Jesús Él dio su vida física Por las ovejas Los que somos pastores Sigamos el ejemplo De aquel que lo dio Todo Aunque nunca Esperando nada De nadie Nada de nadie No era un can No era un trueque Hoy el trueque Yo te rasco la espalda Y tú me rascas la mía Y yo me pregunto ¿Dónde están los pastores Con el corazón de Jesús? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues yo voy a levantarlos Marco yo quiero que tú Tengas el corazón de Jesús Tú que me estás pastoreando Básicamente Las casas de luz El corazón de Jesús Aleluya Tú que lideras Los líderes El corazón de Jesús Aleluya Tú que lideras La música El corazón de Jesús Con razón Pablo tuvo revelación De Jesús Dijo Su amor me constringe Su amor me pone límites Lo que yo quiero hacer No hago Y lo que no quiero hacer Es lo que termino haciendo Porque el amor de Dios Aleluya Es lo que me ayuda Es lo que me contriñe Es lo que controla Mi movimiento Es lo que controla Mi vida El buen pastor Nos hace un reto En sí Estuvo una conferencia Para ministros ¿Sabe usted que Estuvo una conferencia Donde los ministros Se ahogan? El buen pastor Nos hace un reto Y está en Juan 15 13 Póngalo Para que lo vean Mis hijos Nadie Tiene Mayor Amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus Amigos Él nos llamó Amigos Pero él no solamente Puso la vida Por sus amigos Él puso su vida Por los enemigos Porque cuando Él estaba colgando En la cruz Todos éramos Enemigos Por razón del pecado Pero el buen pastor Hizo Algo mayor Que esto Dio su vida Por sus enemigos Para que nosotros Fuéramos reconciliados Con Dios Y termino Ahora Voy al antiguo Testamento Yo que quiero ser Un Pastor Como Jesús En Jeremías 3 14 Hay una expresión Aleluya Pastores Según mi corazón El corazón El corazón de Dios Que es Dios Dios es amor Y mire como empieza En el verso 14 Convertidos Hijos rebeldes Convertidos Está hablando de conversión Convertidos Hijos rebeldes Dice Jehová Porque yo soy Vuestro esposo Yo tomaré Cada uno De cada ciudad Y dos De cada familia Y yo voy A introducción En la iglesia Hoy Y le dice Pero Ustedes necesitan algo Porque ustedes Tienen que cambiar Ustedes tienen que ser educados Ustedes tienen que aprender Fe Ustedes tienen que aprender Cómo tratar A su familia Cómo orar Cómo ayunar Cómo ser discipulados Y sabe lo que yo voy a hacer Dice Dios Os daré pastores Según mi corazón Y yo creo que antes Que los cielos Se abren Y acontezca Este glorioso Rapto de la iglesia Dios va a levantar pastores Según su corazón Y mire Lo que dice Que os apacienten Que os alimenten Conciencia Y con inteligencia Yo no puedo Me ir aquí Sin prepararme No yo Yo me paro allí Y Dios dice Abre tu boca Y yo le abre La tamaña de mosca Yo tengo que estudiar Esa Biblia Yo tengo que orar En el Espíritu Yo tengo que ayunar Yo tengo que buscar a Dios Yo tengo que leer Libros de hombres Que tuvieron éxito antes Estoy leyendo A Oral Roberts En esta semana Wow Estos pastores Que son conformes Al corazón de Dios Y termino Son siete cosas Que tengo que decir Primero Entiende que las ovejas No son su propiedad Y tendrán que dar cuenta A Dios Por ellas Estos pastores Que son conformes Al corazón de Dios Número dos Aman las ovejas Como Jesús Se entrega por ellas Jesús dijo Yo soy el buen pastor Estos pastores Que somos conformes Al corazón de Dios Usamos el callado Para levantar la oveja Y la vara Y la vara Para espantar al lobo No usamos el callado Para ahogar A la oveja Por el cuello Y no usamos la vara Para darle Palos No Usamos el callado Para levantarla Cuando se está yendo Por un rico Le tiro el callado Pero No le voy a poner El callado Donde le pueda hacer daño En alguna forma Que yo pueda atraerla Y sacarla De la tragedia O de una muerte Usa la vara Para espantar al lobo Por eso yo voy a mi pastor Nada me faltará Aleluya Su vara y su callado Me dan miedo Eso dice Fíjense que no dice Que su vara y su callado Me dan miedo Ahí viene el pastor Ahí viene el pastor Viene con la vara David estaba pensando En Dios Como el pastor Y decía Su vara y su callado Me dan aliento Aleluya Con su callado Él me saca del ocho Y con su vara Me dirige Y con su vara Espanta A las bestias Que vienen a hacerme daño Gloria a Dios La vara mía Se llama la palabra Aleluya Este buen pastor Número cuatro Busca los mejores pastos La mejor palabra Es un autodidacta Se está educando Está leyendo Está estudiando Y busca Las mejores aguas O sea Busca la llenura Del Espíritu Santo Agua más cristalina Para su rebaño Porque si yo solamente Le doy palabra Y no le doy agua Se me van a atragantar Cuando tú estás comiendo ¿Qué tú pides? ¿Alguna bebida o algo? No podemos atragantar A la gente Tonto con palabra Y palabra Y palabra Hay que darle Aleluya Por eso el tiempo De adoración Es tan importante Que los que vienen Aleluya Vengan llenos de Dios Para que la gente Sientan que están Bebiendo del río De Dios Levante las manos Y desgracia Aleluya Número 5 Pastores conforme Al corazón de Dios Este pastor entiende Que él tiene derecho A la leche de las ovejas Las está alimentando Las está cuidando Pero no las abusa En el proceso Aún en lo natural Una oveja se tranquila Una vez al año Imagínense cuando Hay pastores que están Tranquilando las ovejas En cada culto Ya la gente Lo que le sale es sangre Hay un mensaje Que yo prediqué aquí Antes de yo venir aquí De pastor Cuando yo era Profeta de Panamá Búsquelo Está en las redes Se llama Pastor ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien ha oído ese mensaje? Ahí está Ok Y fui profético Hay una palabra ahí Que aún no se han cumplido Pero se van a cumplir Los pastores que somos Conforme al corazón de Dios Sus ovejas Voluntariamente Oyen su voz Y le siguen Papá Se fue fulano No era mi oveja Papá Habló mal de usted No era mi oveja Que mis ovejas Oyen Mi voz Que es la voz de Dios Y me siguen Y yo las llevo A buenos pastos Yo las llevo A buenos manantiales De agua Y ellas me conocen Y saben Que quiero lo mejor Para ellos Actores conforman al corazón De Dios Sus ovejas Voluntariamente Oyen su voz Y le siguen Los pastores Que somos conforman Al corazón de Dios Que somos como Jesús Entendemos la diferencia En el trato Hay ovejas Que son Corderitos Son jovencitos Los niños Se tratan De una forma Está la oveja Joven Está la oveja Madura Y está la oveja Vieja Y todas son Importantes Gente No ya Mira los viejos No me interesan Porque no No puedo sacarle Lo que le puedo sacar A un joven ¿Quién dijo? Mire este muchacho Que es viejo Y todavía usted Me sigue exprimiendo Y me sigue sacando amor Y me sigue sacando palabras Y me sigue Bajale bacana Y me sigue Aleluya Sacando fe Yo quiero ser Como Jesús Y oro al Señor Que usted entienda eso Y que usted se encargue De hablar de Jesús Pero también Decile al país Tengo un pastor Que se parece a Jesús No diga que soy Jesús Estemos de pie por favor Una pregunta Gente pastor Evangélicos Ore por mi esposa Ore por mi nerva Ore por mi nerva Para que ese azote del diablo Se levante se levante Se levante sobre ella Yo la necesito Conmigo Bendígame Yo bendigo a Dios Yo bendigo a Dios Yo bendigo a mis ovejas Yo bendigo a mis ovejas Yo bendigo a mis ovejas Yo oro por ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre gracia Oro que sean sanadas Oro que abran el espíritu Que abran el corazón Que crezcan en fe Que crezcan en revelación Y que nos ayuden A llenar este país Con la gloria de Dios Gracias 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 por amarme Gracias por orar por mi Gracias Les amo con todo mi corazón Chao Amén Amén